Todos sabemos que la Iglesia pues siempre ha estado en contra de la ciencia. La Iglesia ha perseguido a científicos, ha frenado el progreso de las diversas ramas del saber. La Iglesia quemó a Jordano Bruno por sus aportes científicos. La Iglesia quemó a Galileo. La Iglesia siempre ha frenado la cultura y la ciencia. La Iglesia sistemáticamente se ha opuesto a avances. Por ejemplo, plantear que la Tierra es redonda en vez de plana es algo que fue chocante para la Iglesia y por lo tanto la Iglesia se opuso a eso. Esa es la mentira que nos cuentan. Eso es lo que nos venden en medio de comunicación profesores de academia, profesores de colegio, profesores de universidades. Ese tipo de mito constantemente repetido, casi tan metido en nuestras mentes como otro mito asociado, que es el mito de que la Edad Media fue siempre y necesariamente una Edad Oscura. Que la humanidad vino progresando en el conocimiento de la filosofía y de la ciencia. Vino progresando en la Edad Antigua, con los griegos, después con los romanos, y de repente hubo un freno enorme a la cultura y el conocimiento en Occidente. ¿Cuál fue ese freno enorme? De acuerdo a esa visión, la Iglesia. Y la Edad Media, de acuerdo con este enfoque, habría representado un hueco histórico de aproximadamente mil años en que la humanidad habría estado estancada. Habría que esperar recién al siglo XVI con la ciencia moderna para que de repente, pues venga la luz y se comience a formar tecnología, ciencia, progreso, etc. Y si la Iglesia no hubiese existido, supuestamente la humanidad hubiera florezado demasiado y hoy en día ya todos estaríamos yendo en platillos voladores al trabajo. Pero la Iglesia se interpuso en ese camino. Esa es la retórica falaz que constantemente se nos vende. El objeto de esta conferencia es desmontar, refutar ese común discurso. ¿Y por qué es importante refutar el discurso de que la Iglesia ha estado sistemáticamente en contra de la ciencia? Bueno, sucede que nosotros estamos en una sociedad donde la ciencia se aprecia demasiado. Hay contextos incluso en los que hay una idolatría hacia la ciencia. Se ve el conocimiento científico como lo más absoluto. Por ejemplo, en un comercial sobre algún producto se dice científicamente comprobado. Entonces, es el estándar como de que, wow, entonces tiene una garantía absoluta. Si, digamos, en épocas antiguas donde las personas eran más religiosas se decía, este producto está bendecido por el Papa, ah, la gente decía, wow, ese producto tiene garantía, debe ser bueno. Hoy en día como que ya no interesa lo espiritual y simplemente se dice científicamente comprobado. Entonces, en nuestra sociedad que toma a la ciencia tanto como un absoluto, cosa que los epistemólogos más serios no lo dicen, ¿no? ¿Qué son los epistemólogos? Los epistemólogos son los filósofos de la ciencia. Filósofos que estudian las condiciones, contexto, implicancias, fundamentos del conocimiento científico. Y es prácticamente un consenso hoy en día entre los epistemólogos que la ciencia no da un conocimiento absoluto. Pero en el imaginario social se nos sigue dando la idea de que la ciencia es una especie de conocimiento absoluto. Entonces, bajo esa premisa asumida, cuando al joven que va a la academia, al colegio, a la universidad, se le dice, la iglesia está en contra de la ciencia, como la ciencia es algo absolutamente bueno, entonces la iglesia que está en contra de la ciencia tiene que ser absolutamente mala. En este caso no voy a cuestionar el fondo de toda esa proposición. Podría hablar por separado sobre la cuestión de si la ciencia es absoluta, su rango epistémico y aspectos similares. Hoy día mi objeto es más restringido, pero al mismo tiempo de suma importancia. Mostrar que la iglesia realmente ha estado a favor de la genuina ciencia. Que la iglesia ha sido un elemento que ha promovido en la sociedad occidental el progreso de la ciencia. Vamos a entrar en materia, entonces. El contexto histórico en el cual se va a discutir fundamentalmente esto es la Edad Media. ¿Por qué? Porque la Edad Media es la época histórica en que la iglesia ha tenido más presencia. De hecho, al siglo XIII se le conoce como el siglo de oro de la iglesia. El siglo en el cual la iglesia tuvo más influencia cultural, económica, política, sobre la civilización occidental que se entiende principalmente en términos de lo que es Europa. De hecho, el continente europeo se llamaba a sí mismo en la Edad Media la Cristiandad. Cuando ellos hablaban de la Cristiandad se referían a toda una estructura política amplia de reinos que tenían en común que la cohesión de la fe cristiana. Entonces, si puede mostrarse con el análisis de supuestamente la era más oscurantista de todas, de Edad Media, que hubieron genuinos aportes científicos y que se pusieron sólidas bases para el avance del conocimiento científico, entonces estaríamos asestando un golpe sumamente duro al mito del cual les he hablado al comienzo, de que la iglesia habría impedido todo este avance. Cabe mencionar que esta conferencia es, por decirlo así, una parte 2 de una conferencia anterior que yo ya di y que encuentran disponible en mi canal de YouTube. La conferencia la encuentran con el título La Iglesia contra la Ciencia en signo de pregunta. La Iglesia contra la Ciencia y analizo tres casos paradigmáticos, no de la Edad Media, sino ya de la época moderna. El caso de Galileo, la cuestión de la teoría del Big Bang y la cuestión de la teoría de la evolución. Entonces, en esa conferencia pueden ver un análisis específico, con fuentes, con citas de documentos de la Iglesia y citas de historiadores sobre el caso Galileo o citas directas del libro sobre el origen de las especies de Darwin, donde se va a mostrar que no hay realmente tal oposición entre fe y ciencia y que históricamente no es que la Iglesia haya mostrado una especie de oposición más irracional al genuino conocimiento científico. No me explayo sobre eso, porque eso está disponible ahí en el canal de YouTube y pueden acceder. Mi canal de YouTube lo encuentran simplemente con mi nombre, Dante Aurbina. Dante Aurbina, YouTube, La Iglesia contra la Ciencia, y ahí lo ven. Aquí entonces de lo que me voy a ocupar es fundamentalmente de dos puntos y voy a dar un bonus. El primer punto de esta conferencia va a ser el papel de la Iglesia en el surgimiento de las instituciones centrales de la conservación, difusión y producción de conocimiento en nuestras sociedades, las universidades. El segundo punto de la conferencia va a ser cómo en la Edad Media y desde dentro del contexto de la Iglesia, con el apoyo y promoción de la Iglesia, se pusieron las bases para la llamada revolución científica de la Edad Moderna. Y el último punto, como un bonus, que ya luego les contaré la historia de por qué lo estoy agregando, es sobre el caso de Giordano Bruno, que supuestamente lo quemaron porque es un mártir de la ciencia, que la Iglesia quería desaparecer. Listo. Antes de tocar estos tres puntos, quiero hablarles de alguien, alguien muy especial. El señor Rodney Stark. Rodney Stark es un PhD por la Universidad de California Berkeley. Es una de las mejores universidades del planeta. Este señor no es católico, pero ha escrito un excelente libro cuya traducción al español pueden encontrar con el título, Falso Testimonio. Falso Testimonio. El título original en inglés es Bearing False Witness, The Bunking Centuries of Anticatolic History, que se podría traducir algo como, refutando a los testigos falsos, desnudando siglos de historia anticatólica. Y lo que hace este académico, como digo, con los más altos créditos, es un PhD de una de las mejores universidades del mundo, y que no es católico, es mostrar que los múltiples ataques que suelen realizarse a la historia de la Iglesia son mitos, son exageraciones, son mentiras en muchos de los casos, o distorsiones. Cito textualmente lo que dice este autor en la introducción de su libro. Abro cita. Yo no soy católico romano, y no he escrito este libro en defensa de la Iglesia. Lo he escrito en defensa de la historia. Fin de cita. Menciono a este autor porque es la principal fuente de los elementos de los cuales le voy a hablar en esta conferencia. Aunque también he tomado algunas otras fuentes. ¿Ok? Pero quiero que se parta de esa base. O sea, hay un autor de alto nivel académico que no es católico que ha escrito un libro entero para, en términos de la historia, de fuentes rigurosas, defender a la Iglesia, o más bien la verdad histórica, como él dice, frente a los mitos de que la Inquisición mató a 50 millones, o que la Iglesia estuvo a favor de la esclavitud y promovió la esclavitud, o que la conquista de América fue un proceso sádico, que la Iglesia impulsó en todo su sadismo. Todo ese tipo de mitos históricos que tanto se repiten están muy bien respondidos en esta obra. Y también la cuestión de la que vamos a hablar. Entremos pues a la primera parte. El surgimiento de las universidades. Abro cita. Las universidades, como las catedrales y los parlamentos, son un producto de la Edad Media. Fin de cita. ¿Quién dijo esto? ¿Un fanático católico apologista tratando de limpiar el rostro de la Iglesia? ¿No? Esta cita proviene del libro The Rise of Universities, El surgimiento de las universidades, del autor Charles Homer Hoskins, profesor de historia en nada más y nada menos que la Universidad de Harvard. Entonces, es claro que las universidades son institución central, como dije, de producción, conservación y difusión del conocimiento en nuestras sociedades. Sin el papel de las universidades, el progreso del conocimiento científico sería extremadamente menor. En consecuencia, si podemos mostrar que la Iglesia católica está claramente detrás del surgimiento y crecimiento de las universidades, pues, luego de eso es un poquito difícil decir que la Iglesia es intrínsecamente opuesta al conocimiento científico y humanístico. Vamos a ver lo que nos dice este académico no católico, Rodney Stark, en el capítulo 7 de su libro. Abro cita. La primera universidad se fundó en Bologna, al norte de Italia, hacia el año 1088, justamente después de la invasión normanda de Inglaterra e inmediatamente antes de la primera cruzada. Tras ella vinieron las universidades de París, hacia el año 1150, Oxford en 1167, Valencia en 1208 y Cambridge en 1209, seguidas por otras 24, antes de finalizar el siglo XIV. Fin de cita. Los orígenes de las universidades están claramente en el contexto de la Edad Media y bajo el amparo y promoción de la Iglesia Católica. De hecho, gran parte de la independencia de las universidades tenía que ver con ese amparo que tenía de parte la Iglesia Católica, de tal modo que las universidades no sean dependientes de tal o cual rey, que recordemos que los reyes medievales tenían un poder mucho más absoluto, sino que estaban en gran parte bajo el amparo de la Iglesia, que es una institución supranacional. Para mostrar cómo el surgimiento de la universidad tiene que ver con un contexto religioso y no es que sucedió a escondidas de la Iglesia, citemos lo que nos comenta el padre Javier Olivera Rabasi, que es un autor que recomiendo mucho también para los que quieran descartar estos mitos históricos contra la Iglesia. Javier Olivera Rabasi tiene varios videos en YouTube y es autor de un libro en dos tomos, por ahí creo que está saliendo el tercero, si no es que ya salió, titulado Que no te la cuenten, La falsificación de la historia. Y es una respuesta muy bien documentada a muchos mitos históricos que se andan lanzando contra la Iglesia Católica. Bueno, nos dice el padre Javier Olivera en su libro, capítulo 2, A mediados del siglo XIII vivía en París un maestro llamado Obert de Sorbonne. Piensen en ese nombre, Obert de Sorbonne. ¿Qué palabra les recordará? Canónigo de la Catedral y consejero del Rey San Luis. O sea, este no era un ateo, este era un canónigo de la Catedral. Preocupado por la situación de los estudiantes pobres, nada de que esto es solo para los ricos, ¿no? Preocupado por la situación de los estudiantes pobres, le pidió al Rey que le cediera algunas granjas y casas de la ciudad, agregando dinero de su propio peculio. Fundó un colegio para asociar a 16 humildes estudiantes de teología. El colegio se llamó de la Sorbonne, en homenaje a su creador. Esa universidad, la Sorbonne, que es tan representativa de la cultura europea, nace en ese contexto. Esa universidad en donde hoy en día se habla tantas cosas en contra de la Iglesia, nace con el contexto de la Iglesia. Ahora, probablemente alguien que vaya a ver el video, pues, pueda pensar, ¡ay, este Dante Urbina! Pues, la verdad que no sabe nada, es un ignorante, porque la primera universidad del mundo, de acuerdo a los reportes del récord Guinness y tales o cuales instituciones supranacionales, no es una institución europea, católica, sino una institución musulmana. La primera universidad del mundo es realmente musulmana, y Dante Urbina, pues, no sabe esto, y simplemente se está saltando esos datos para hacer apologética barata. Algo así podría comentar alguien, con base en lo siguiente. Resulta que el diario El Comercio, que es el diario de más circulación de nuestro país, no, diría el diario más consolidado, ¿no? El de más circulación es otro más popular. Pero bueno, es un diario de comercio con mucha bagaje histórico en la cultura peruana. Bien, tiene una noticia del 22 de abril de 2018, que se titula, ¿Dónde nació la primera universidad y qué tuvo que ver una mujer en su creación? Cito. La universidad de Al-Karawiyin, Marruecos, fue fundada en el 859 y sigue funcionando. Su creadora, Fátima Alfiri, fue una mujer inmigrante y rica, hija de comerciantes. Grandes personalidades de la historia fueron estudiantes allí. Entonces, con base en esto, alguien podría decir, no, Fátima, esto no es cierto que la iglesia creó las universidades. La universidad lo creó una mujer musulmana en el contexto islámico. Y esto lo reconoce Ray Gordinez de la creación de universidades. En términos de la corrección política del multiculturalismo, suena muy bonito decir esto, ¿no? Ah, no, la primera universidad no fue creada en Occidente, sino que lo creó otra cultura. Pero cuando vamos al estudio académico serio de las fuentes, la cosa pinta muy, muy distinto. Y aquí no le voy a citar a un apologista católico, sino a quien le voy a citar a continuación, es a un especialista académico. Se trata de Ian Morris, quien es historiador especializado en sociedades musulmanas, que inició su carrera académica en el Instituto Oriental de la Universidad de Oxford. Este académico ha investigado esta cuestión de si realmente esta universidad de Marruecos sería la primera del mundo, fundada en el año ochocientos tantos, y ha ido a verificar no lo que dicen instituciones hoy en día, sino lo que dicen los documentos históricos contemporáneos de la supuesta fundación, o sea, documentos históricos de la Edad Media. Luego de hacer todo ese análisis con las fuentes, en lugar de creer mitos o cosas que dice un blog o cosas que dice un diario que no es de por sí una fuente académica, este autor nos dice, a vosita, luego me dice a las fuentes, estas son las únicas fuentes medievales que he podido encontrar. Sorprendentemente, no hay ninguna mención de academia o educación cuando se fundó el edificio. Yib Avisar y Yib Khaldun describen una afluente mezquita. Una mezquita es un centro de culto religioso de los musulmanes, de la religión islámica. Continúo la cita. Describe una afluente mezquita, popular con los gobernantes y frecuentemente renovada. Ni una librería, ni una universidad están implicadas. Si vamos a creer a los escritores medievales, todo lo que Fátima, la mujer que se había citado hace un momento, todo lo que Fátima estableció fue una mezquita. Por supuesto, es posible que alguna enseñanza tuviera lugar en la mezquita desde el inicio. Habría sido un conveniente espacio público donde el conocimiento de las ciencias islámicas fuera apreciado. No obstante, esto es muy diferente a decir que fue una universidad. Fin de cita. Entonces tenemos un especialista en historia que ha ido a las fuentes y dice que en sus orígenes esta institución no fue una universidad. Que hoy en día funcione como universidad, no es lo mismo. En cambio, si vamos a los orígenes de las instituciones de la Edad Media, sí funcionaban con una lógica como la que hoy en día tenemos en la universidad. Solo, claro, con una estructura más simple, obviamente, pero con la misma lógica. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, en la Alta Edad Media, surgen los llamados gremios. ¿Cómo era un gremio? Por ejemplo, el gremio de los zapateros. Había un conjunto de zapateros muy duchos en su oficio que enseñaba a un conjunto de aprendices este oficio y en conjunto, pues, se ayudaban mutuamente y, pues, tenían retribuciones económicas, difundían lo que iban produciendo, etc. Ahora, en lugar de decir zapatos y zapateros, digamos conocimiento y, digamos, profesores y alumnos. Eventualmente, se comenzaron a formar gremios de investigadores, de académicos, de profesores y alumnos. Y esa estructura gremial de profesores y alumnos unidos para producir, conservar y difundir conocimiento es la esencia de lo que es la universidad. Y eso tiene que ver con las instituciones iniciadas bajo el contexto de la Iglesia Católica. Ahora, déjenme citarles a la académica Laurie Daly en su libro The Medieval University del año 1200 al año 1400, realiza su estudio. En esta obra se nos refiere lo que requería un profesor en la Edad Media como currículum para la Universidad de Oxford. Cito. Rachel Ratchdal, un historiador que está prefiriendo el estudio, ofrece, en relación con el currículum de Oxford, la siguiente lista de lecturas obligatorias para alcanzar la maestría, una vez obtenido el primer diploma. Textos sobre las artes liberales, Prisciano en gramática, la retórica Aristóteles, o los tópicos de Boesio, o la nueva retórica de Cicerón, o la metamorfosis de Ovidio, y la poetia Virgili en retórica, de Interpretaciones, tres trimestres, o los tópicos de Boesio, libros 1 a 3, o los primeros analíticos, o los tópicos de Aristóteles, en Aritmética y en Música, Boesio, en Geometría, Euclides, Alacén, o la perspectiva de Viterio, en Astronomía, la Teórica Planetaru, dos trimestres, o el Almagesto de Ptolomeo, en Filosofía Natural, la Física o del Cielo, tres trimestres, o de las propiedades de los elementos, o Meteorología, o de los vegetales y las plantas, o del alma y de los animales, o cualquiera de las parvas naturales, en Filosofía Moral, la Ética o la Política de Aristóteles, tres trimestres, y en Metafísica, la Metafísica de Aristóteles. Fin de cita. Esto era lo que se pedía en el contexto de maestría en la Universidad de Oxford. ¿Qué es lo que se esperaría de acuerdo al mito histórico de que la Iglesia quiso controlar todo el conocimiento y no permitió el avance de la ciencia? Que diga que se prendan el Antiguo y el Nuevo Testamento en memoria, y no sé, a visitar los Salmos, y las obras de San Agustín y punto. Fíjense cómo en ninguna de las fuentes que ha referido que debería aprender alguien para optar en la maestría en Oxford, hay absolutamente ninguna fuente religiosa. No se les obliga a aprender la Biblia, no se les obliga a memorizar versículos, no se les obliga a memorizar a Agustín. El 100% de autores que he referido de los libros o de las obras son vaganos. Entonces vemos cómo en el contexto de estas universidades católicas de la Edad Media había una perfecta apertura al conocimiento universal, y no era una especie de control del conocimiento y no era nada del conocimiento pagano. Eso es un mito. Y las fuentes lo demuestran. Otro mito que constantemente se ha vendido sobre cómo funcionaban las universidades es que las universidades simplemente repetían tradiciones, repetían los escritos de los maestros clásicos y no realmente producían innovación del conocimiento, no producían avances. Que las universidades simplemente se dedicaban a repetir la tradición, entre sus profesores. En el contexto de la Alta Edad Media, quien comienza a ser el filósofo, que comienza a ser dominante en la filosofía de los teólogos, es Aristóteles. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el mito que se nos ha vendido sobre el contexto de la universidad medieval, pues los profesores medievales simplemente memorizarían y repetirían Aristóteles. Y punto. Pero resulta que Guillermo de Aubernia, nacido en el año 1180 y fallecido en el 1249, quien fue profesor de la Universidad de París, que la Universidad de París en la Edad Media hoy en día lo que es Harvard, o sea, la universidad más importante del mundo. Este profesor de la misma Edad Media nos dice lo siguiente, cito, No se les ocurra pensar que yo deseo utilizar las palabras de Aristóteles por considerarlas dotadas de autoridad, para probar las cosas que voy a decirles. Porque sé que una prueba basada en una autoridad es exclusivamente dialéctica, y únicamente puede producir creencia. Pero lo que yo me propongo, tanto en este tratado, como siempre que puedo, es producir certeza basada en una demostración. ¿Qué nos está diciendo este profesor medieval en el fondo? Que también puede ser útil citar a Aristóteles, pero eso no es lo que busco, eso no basta, no basta con citar a Aristóteles. Lo que queremos es construir verdadero conocimiento, y para construir verdadero conocimiento requerimos una demostración de ese conocimiento, una fundamentación, y no meramente una cita. Entonces, los hombres modernos del siglo XVI, XVIII, nos han comenzado a vender la idea de que ellos comenzaron a pensar independientemente, y que ellos sí buscaban la razón de las cosas, y que antes las cosas se creían solo por tradición. Bueno, esta referencia por boca de un profesor de una universidad católica, muy representativa, no muestra lo contrario. Entonces, creo que está claramente establecido, con base en las fuentes históricas, que la Iglesia no estaba peleada con las universidades, no estaba peleada con el conocimiento, y más bien promovió todo esto. Pasemos pues al segundo capítulo de esta conferencia. La cuestión de cómo progresó la ciencia durante la Edad Media para dar paso a la revolución científica de la Edad Moderna. ¿Cómo es esto de la revolución científica? Una revolución significa cambio radical. Entonces, de acuerdo al mito que nos han vendido, ¿cómo funcionó la historia del conocimiento? En la Edad Media el conocimiento avanzó muy poco, todos simplemente asumían lo que decía la Iglesia, nadie producía nada nuevo, había un estancamiento de las ciencias naturales, y de repente en el siglo XVI, por medio de cierta libertad con el humanismo y el renacimiento y el protestantismo y todo eso, ¡pim! Se prendió la chispa y se dio la revolución, y ahí vino Galileo, que la Iglesia lo quiso quemar, y de ahí vino Newton, y todo eso. Sobre el caso de Galileo no voy a hablar en esta conferencia, porque en el video que les he referido hablo detalladamente del caso de Galileo, así que ahí lo pueden ver. Nada que ver con el mito histórico que nos venden. De hecho, cuando yo comencé a investigar sobre el caso Galileo, me quedé impresionado de la magnitud del engaño. La magnitud del engaño sobre el caso de Galileo es absolutamente enorme. Pero como dije, no me voy a explayar. Entonces, se concibe la revolución científica como que vinieron Galileo, y Newton, y Kepler, y de repente, de lo que todo el conocimiento científico estaba estancado, hubo una explosión de nuevo conocimiento, y hoy en día tenemos una sociedad con tecnología y ciencia, gracias a que en el siglo XVI o XVII se rompió con ese yugo que es la Iglesia. Ese es el mito. Y es así como se nos vende el asunto de la revolución científica. Pero me permito citarles no a un apologista católico desesperado por defender a la Iglesia, no, sino a un académico quien es profesor de Historia y la Ciencia, ¿de qué universidad creen que voy a citar? Harvard. Profesor de Historia y la Ciencia en la Universidad de Harvard, el profesor Stephen Shaping. Dice lo siguiente en la página 1 de su libro titulado The Scientific Revolution, La Revolución Científica. Ahora os cita. No existió, repito, no existió lo que algunos llaman La Revolución Científica y de ella trata este libro. ¿Por qué este profesor comienza un libro con el título La Revolución Científica diciendo que no existió? Porque es un mito que el conocimiento científico ya estaba estancado y que de repente hubo un giro de 180 grados en el siglo XVI o XVII fuera del amparo de la Iglesia. Es un mito. El conocimiento científico vino avanzando gradualmente como lo voy a mostrar. Tal vez el hombre más representativo de esta supuesta revolución científica en la edad moderna fuera de Galileo es Isaac Newton. Isaac Newton tiene una frase que se le atribuye en realidad es una frase que se le atribuye que se ha hecho muy famosa. Esta frase reza así. Si he llegado a ver más lejos es porque me he parado sobre los hombros de gigantes. Entonces, varios citan esa frase Newton o la frase atribuida a Newton. pero no se ponen a reflexionar con cuidado qué significa. Si un hombre de siglo XVI y siglo XVII dice me he parado sobre hombros de gigantes ¿qué significa? ¿Que hubo una revolución científica en que de repente este genio se le ocurrió todo de repente? No. Que en el siglo XVI siglo XV siglo XIV siglo XIII siglo XII y así retrocediendo hubo hombres grandes que hicieron avances en el conocimiento y Newton o Galileo pusieron su contribución. Contribución importante que no vamos a desmerecer contribución genial pero nada de una revolución creada es mil o de la nada de la ciencia fuera de la iglesia católica. No, no, no. Todo esto surgió en un contexto muy medieval y muy católico. Vamos a ver. ¿Qué se nos cuenta sobre la revolución científica también? Aparte de Galileo y de Newton otro personaje del que se habla mucho es Copérnico. Copérnico que nos viene a plantear el sistema heliocéntrico que el centro del universo ya no sería la Tierra como antiguamente se concebía sino el Sol. Hoy en día sabemos que la cuestión del centro del universo ya es medio problemático y en realidad es una cuestión dispersa. Cualquier punto en cierto modo podría ser planteado como teóricamente el centro. Pero bueno se suele hablar de la revolución copernicana que Copérnico con la idea de que el Sol estaba en el centro y la Tierra giraba alrededor del Sol originó una revolución absoluta y que la iglesia supuso esa idea y también supuso esa idea en Galileo y lo persiguieron y todo eso. hay que comenzar diciendo que Copérnico fue sacerdote fue un hombre religioso no fue un ateo que de repente fabricó la ciencia escondida de la iglesia y lo que voy a pasar a mostrar es que el descubrimiento de Copérnico hunde sus bases en lo que hicieron pensadores anteriores. Entonces vamos en orden comencemos hablando de alguno de estos pensadores medievales porque aunque sea políticamente incorrecto decirlo la gente en la edad media sí pensaba la gente en la edad media sí tenía cerebro ¿no? Ok comencemos con Roberto Grosseteste nacido en el año 1168 y fallecido en el 1253 ¿Quién es este señor? Obispo Católico Profesor de la Universidad de París y Rector de la Universidad de Oxford Es una eminencia académica monstruo académico imagínate o sea ser profesor de la Universidad de París y Rector de Oxford es como alguien que hoy en día tenga en su currículum que fue profesor de la Universidad de Carval y Redector del Instituto Tecnológico de Massachusetts y es un Obispo Católico ¿Y qué aportes realizó este señor? Uno de los grandes aportes que él dio fue una base metodológica para la ciencia en otras palabras las bases del método científico el método científico no lo inventó Galileo con la experimentación recién en el siglo XVI las bases de la experimentación la contrastación la deducción las hipótesis ya vienen desde antes puede trazarse sus orígenes desde este señor Roberto de Glosset test en específico él habló de un principio de resolución y composición que iba de lo siguiente lo que él decía es que había que razonar a partir de casos particulares y que esos casos particulares se planteó un principio general y una vez que se plantea el principio general hay que ver más casos particulares volver a los casos particulares para ver si el principio se cumple ejemplo yo veo que los sapos frente a determinado tipo de agua reaccionan de este modo entonces estoy viendo lo particular luego saco un principio general parece que en los sapos hay una propensión a actuar de este modo frente a esta sustancia y luego vuelvo de nuevo ese es el principio general luego vuelvo a lo particular y sigo observando más sapos y eso puede confirmar o contradecir la hipótesis que he planteado esa es la esencia del método científico y ya lo tenemos allí de hecho este científico porque con toda propiedad se le puede llamar así pues pasó a aplicar este principio hizo predicciones acerca de diversos casos ¿no? y se examinaban cuestiones como los eclipses de la luna los eclipses del sol y cosas similares otro hombre particularmente destacado en este asunto del avance del conocimiento científico en la edad media fue el señor Royer Bacon nacido en el 1214 y fallecido en el 1294 ¿quién fue? un científico inglés que era un genio un genio porque a los 13 años ya estaba matriculado en la universidad de Oxford una eminencia y luego ¿saben qué hizo? se metió al orden franciscano al orden fundado por San Francisco así este super genio que entró a los 13 años de la universidad de Oxford se fue al orden franciscano ¿qué aportes hizo? bueno resulta que ya en el contexto religioso ya cuando él estaba ahí en la orden franciscana nada más y nada menos que un papa le pidió que organizara sus aportes científicos y se los enviase específicamente el papa Clemente IV le ordenó a Roger Bacon que escribiera un libro sistematizando sus conocimientos científicos este libro se conoce como el Opus Maius ¿ya? y es una obra alucinante que se escribió en más o menos un año así de forma frenética y es un trabajo cuyas ediciones modernas pues rodean las dos mil páginas el hombre se escribió una biblia científica y ya fíjense que interesante esto ¿no? no fue que el papa dijo quemen todos los libros de Roger Bacon porque está haciendo ciencia y la ciencia es mala ¿no? sino explícitamente le ordenó oiga señor usted está avanzando mucho en los caminos de la ciencia le agradecería bastante que usted pueda escribir un libro compendiando todos esos conocimientos un papa la máxima autoridad de la iglesia católica y bueno ¿qué encontramos en el libro de Bacon? de acuerdo a lo que reporta Rothen y Stark abro cita en ella o sea en la obra Bacon demostró conocer muchos campos diferentes las matemáticas el tamaño y la composición de los cuerpos celestes o sea los astros la fisiología de la visión la óptica incluidos temas como la refracción los espejos las lentes los cristales de aumento y las gafas o sea no había que esperar hasta el prisma de Newton para el tema de la óptica ya había avances continúo con la cita una fórmula cuidadosa para la elaboración de la pólvora o sea eso de que sale descubrir la pólvora bueno ahí está la reforma del calendario etcétera Bacon enfatizó también el empirismo como puesto a la autoridad fin de cita no era un asunto de simplemente autoridad de decir oh como lo dice el papa como lo dice Aristóteles pues ya está ¿no? enfatizó el empirismo ¿y qué significa el empirismo? ir a la experiencia contrastar las cosas verificar era hacer experimentos con plantas observar a los animales observar los cuerpos celestes contrariamente al mito tonto que se nos ha vendido estos hombres de ciencias medievales no es que se limitasen a citar a Aristóteles bueno otro mito absurdo que se ha extendido bastante es que la iglesia creía que la tierra era plana y que era eso prácticamente un dogma de fe y que si tú negabas que la tierra fuera plana uy que te llevaban a quemar a la inquisición bueno resulta que hay un hombre que habló de forma muy natural sobre la tierra como una estructura redonda o esférica y no lo quemaron de hecho a este señor lo canonizaron y es el teólogo católico más influyente de todos los tiempos santo Tomás de Aquino específicamente santo Tomás de Aquino teólogo del siglo XIII medieval específicamente en la suma teológica parte primera cuestión 1 artículo 1 es decir en el absoluto comienzo de la suma teológica en la solución 2 a una objeción dice santo Tomás abro cita a diversos modos de conocer diversas ciencias por ejemplo tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la tierra es redonda pero mientras el astrónomo lo deduce por algo abstracto la matemática el físico lo hace por algo concreto la materia fin de cita Aquino explícitamente diciendo y de forma natural no como diciendo una idea rara que algo de ciencia se está inventando sino de forma muy natural diciendo la tierra es redonda y nadie se lo llevó a quemar ese día la suma teológica fue un libro recontraleído recontra recomendado y al comienzo ya decía que la tierra era redonda entonces vemos como se nos han vendido tantos mitos burdos sobre la iglesia y que tanto se repiten en blogs y en youtube y en las redes sociales nosotros no beberíamos agua directamente del desagüe el agua se potabiliza para beber ni siquiera la del caño que ya pasa por ciertos filtros la vemos directamente la pasamos por filtros adicionales pero resulta que en el internet hay toda una porquería de desinformación fluyendo y uno simplemente asume las cosas y no aplica mayores filtros no verifica las fuentes no va a las verificaciones académicas beberte tú la información del internet de youtube de facebook de cualquier blog sin mayores filtros como estos como ir a verificar y estudiar seriamente es lo mismo que beberás hagamos un vaso y saques agua del desagüe y te la tomes eso que jamás hacemos con nuestro cuerpo irresponsablemente lo terminamos haciendo con nuestra alma porque el intelecto es potencia del alma tú no alimentarías a tu cuerpo con esa agua asquerosa del desagüe pero cuánto alimentamos a nuestra mente de información burda sin base esto esto es continuo sigamos vamos a hablar de Guillermo de Oca Guillermo de Oca fue un pensador inglés que a su vez ingresó a la orden franciscana y a partir del orden franciscana de su ingreso inició su carrera académica ya no es que la orden franciscana le dijo que no y ojo que la orden franciscana en sí es bastante de ir por el camino no del conocimiento a diferencia más bien de los dominicos o luego los jesuitas sino por el camino de la pobreza y la humildad pero en particular Guillermo de Oca fue bastante destacado en su carrera académica aunque también hay que decir que Guillermo de Oca fue un personaje subigéneris que hasta tuvo sus controversias con el papa y todo eso sea lo que sea queda en clara dos cosas es un hombre medieval y un hombre confesionalmente católico bueno este señor es autor de un principio muy famoso en la ciencia clave para el desarrollo de aplicaciones científicas que se conoce como la navaja de Oca la navaja de Oca dice lo siguiente si tú tienes dos explicaciones para la misma cosa y las dos logran explicar lo mismo debes preferir la más sencilla ojo muchas veces se confunde y se piensa que el principio de la navaja de Oca dice que la explicación más sencilla siempre es la mejor no 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 sino a igualdad de condiciones si tienes dos teorías que explican igualmente bien lo mismo y lo explican a igual nivel porque si una de las dos explica solo la mitad y es más sencilla no la vas a preferir porque solo explica la mitad no todo pero si hay dos teorías que explican similarmente prefiere la más sencilla ¿a qué ayudaba eso? a que si tú puedes explicar algo en términos naturales no hay por qué buscar explicación necesariamente sobrenatural ese principio lo planteó un monje y es un principio clave para la ciencia ojo y la iglesia católica no tiene miedo con este principio pensemos cómo actúa la iglesia cuando hay una sospecha de posesión demoníaca no es que la iglesia automáticamente dice uy posesión demoníaca envíen a 20 exorcistas para allá no la iglesia primero pone filtros que se verifique primero con un psicólogo o con un médico y si el psicólogo o el médico no logran dar una explicación natural del conjunto de eventos que está sucediendo con la persona supuestamente endemoniada pasa no hay el exorcista de frente pasa todavía un proceso de evaluación y todo eso y recién ahí es que ya se investiga el caso más en específico y podrían enviar a un exorcista pero ¿por qué la iglesia primero pasa por estos filtros de decir que lo vea un psicólogo o un médico? por el principio una baja de Ockham si la actuación erática de la persona puede implicarse por medios naturales no hay que buscar los sobrenaturales entonces la iglesia no tiene problema con estas cuestiones siempre y cuando entendamos que lo meramente natural no lo explica todo en mi canal de Youtube pueden ver múltiples videos de mi debate sobre la existencia de Dios donde con base en información a la luz de la ciencia y la filosofía muestro que es racional creer que Dios resulta ser una explicación consistente de determinadas cosas que la ciencia desde un punto de vista puramente natural no podría explicar ¿ok? bueno continuando Nicolás de Oresme Nicolás de Oresme otro genio de hecho podría decirse que fue el más brillante de todos estos científicos y fue un obispo católico nos dice Rodney Stark sobre este señor Oresme estableció firmemente que la tierra giraba sobre su eje fíjense ya un hombre medieval hablándonos de la rotación de la tierra ¿se sabía eso? sigo provocando en sus habitantes la ilusión de que los otros cuerpos celestes giraban alrededor de la tierra paremos ahí se nos ha vendido la idea de que hasta que vino Galileo todos los hombres creían que no la tierra está en el centro la tierra está inmóvil y todo se mueve alrededor de la tierra pero ya encontramos a un hombre de antes de Galileo diciéndonos que en realidad el movimiento de los planetas podría ser una ilusión por el propio movimiento de rotación de la tierra entonces no hay que esperar a Galileo no hay revolución científica hay un avance científico importante con base en aportes anteriores eso es más correcto decirlo empezó señalando que de ser la tierra la que giraba los movimientos observados de los cuerpos celestes parecerían exactamente los mismos que si fuesen estos los que giraban alrededor de la tierra fin de cita el siguiente paso ya lo dio un religioso y no meramente religioso obispo y cardenal católico del siglo XV Nicolás de Cusa antes de Galileo y que hizo este señor Nicolás de Cusa bueno de acuerdo a lo que reporta Dennis Danielson en su libro The Book of the Cosmos el libro del cosmos abro cita Nicolás de Cusa observó que ya sea que un hombre se encuentre en la tierra o en el sol o en alguna otra estrella siempre tendrá la impresión de que la posición que ocupa es el centro inmóvil y de que todas las demás cosas están en movimiento fin de cita entonces eso de que la tierra sea el centro absoluto y que hubo que esperar a Copérnico recién para romper con esa idea es falso ya estamos viendo que en Nicolás de Oresme y en Nicolás de Cusa habían ya perspectivas y aportes anteriores que llevaban a esa idea y a ningún momento lo llevaron a quemar en la Inquisición no es que realmente ah, está haciendo un progreso científico mátenlo, quémenlo no de forma muy natural y vamos o hipocatólico cardenal católico Nicolás de Cusa es muy inconsistente decir que la iglesia estaba en contra de la ciencia y que la iglesia creía en una tierra plana inmóvil en el centro del universo y al mismo tiempo que Nicolás de Cusa sea cardenal en lugar de alguien quemado por la Inquisición ¿no? o sea si es cierto el mito de que la iglesia creía casi como un dogma de fe que la tierra era plana inmóvil y en el centro del universo el candidato perfecto para que lo quemen era Nicolás de Cusa pero lo hicieron cardenal bueno las cosas curiosas que suceden y muchos de estos profesores de academia de colegio universitario que no investigan a fondo las fuentes académicas y que vienen a hablar no, que la iglesia se opuso a la ciencia y que quemó a tales e impidió el avance científico y que creía que la tierra era plana lo dicen con mucha seguridad como que hubiesen estudiado mucho cuando en realidad son ignorantes pero ¿por qué no nos damos cuenta que son ignorantes? simple porque nosotros también estamos en situación de ignorancia y como no sabemos estas cosas ¿qué pasa? que cuando ellos dicen eso con tanta seguridad suena como que es verdad y como nosotros no conocemos lo que sí es verdad no tenemos como contradecirlos y así estos tipos terminan quitándonos la fe o quitando la fe a nuestros hijos o a nuestro sobrino o a nuestro nieto ¿no? que por cierto esta conferencia que se está grabando va a estar disponible en Youtube así que tal vez si no puedes estructurar todas las ideas igual le puedes decir a tu sobrino ¿no? oye sobrino mírate este video ¿no? que te viene tu sobrino a contar ah sí mi profesor de la academia dice que la iglesia hizo tantas cosas en contra de la ciencia bueno sobrino revisa este video ¿qué tal te parece? bueno vamos al bonus el caso de Giordano Bruno con el cual voy a cerrar a ver eh sucede que cuando yo di ya en 2017 una conferencia sobre el caso Galileo aquí mismo hubo publicé el video y un señor me escribió en privado a mi página de Facebook yo como no soy de debatir y como el señor simplemente vino con ataques ah lo quiere yo no tengo tiempo que perder yo debato en debates formales con ponentes acreditados y ya está ponerme a discutir por Facebook o por Whatsapp no es un deporte en el cual yo quiera gastar tiempo ni hígado eh dicho eso entonces me escribió un señor diciendo bueno sí esto del caso Galileo efectivamente no lo quemó la inquisición ya está bien como tú dices ¿no? pero básicamente después me decía algo como mira pero en realidad eso no importa y tú eres un vendido a la iglesia católica que seguro te debe estar pagando y todo esto y en realidad tú no mencionas nada del caso Giordano Bruno que sí fue un hombre de ciencia y que la iglesia lo quemó y claro tú puedes disculpar el caso de Galileo pero a ver ¿por qué no hablas del caso Giordano Bruno? ¿por qué silencias ese asunto? bueno este agradezco al señor que me escribió eso y debemos todos estar agradecidos con él porque ahorita voy a hablar del caso de Giordano Bruno ok chicharrón de Bruno veamos Giordano Bruno fue un hombre italiano del siglo XVI y se lo ha vendido en los en los dos últimos siglos especialmente como una especie de mártir de la ciencia y del conocimiento que fue quemado por la inquisición a ver pero resulta que Giordano Bruno no fue un mártir de la ciencia no fue un mártir de la ciencia y se lo voy a mostrar paso por paso pasito a pasito a ver Robert Ludworth en su artículo How Fat Becomes Anti-Catholic Fiction reseña más o menos lo siguiente sobre este señor Giordano Bruno Giordano Bruno es un joven que a los 18 años ya había rechazado dos creencias claves había rechazado la divinidad de Cristo y la Trinidad en el contexto del siglo XVI rechazar la divinidad de Cristo y la Trinidad es cosa muy seria ¿ya? pero me entenderás que rechazar la divinidad de Cristo y la Trinidad no es un aporte científico ¿ya? ese señor a los 18 años ya había rechazado esas doctrinas y rechazando esas doctrinas ¿saben qué idea se le ocurrió? pues mantener esas ideas para sí mismo y ser ordenado sacerdote por la orden de predicadores en el año 1572 o sea este hombre que ni siquiera compartía la fe más básica de la Iglesia la proclama de fe trinitaria se hizo ordenar sacerdote entonces ahí ya está jugando con juego ¿no? valga la la analogía con esto no estoy diciendo necesariamente que estuvo bien lo que pasó con él pero lo que sí es indiscutible como voy a pasar a mostrar con más detalle es que no tiene que ver nada con la ciencia este señor continúo este señor Giordano Bruno tenía una teoría de que Dios creaba infinitos mundos y que Dios dependía del mundo para existir y el mundo dependía de Dios para existir entonces rompía con todo el concepto de la filosofía clásica y la ideología más básica sobre Dios porque Dios es un ser absoluto que no depende de la creación para existir la creación depende de Dios pero no Dios de la creación bueno este señor decía que Dios sí dependía de la creación y que tal era la necesidad de Dios que Dios tenía que vivir creando infinitos mundos para seguir subsistiendo entonces ya una teoría loca si quieres puede ser una teoría interesante para un libro de ciencia ficción ok pero de nuevo esto no es ciencia no es un aporte científico no es que él descubrió la cura del cáncer o algo por el estilo luego uno de los compañeros de Zelda en Venecia resume de la forma siguiente las ideas de Bruno cito él decía que Dios necesitaba del mundo tanto como el mundo necesitaba de Dios y que Dios no sería nada sin el mundo y que por esa razón Dios no hacía más que crear nuevos mundos fin de cita Yodono Bruno estuvo en la orden dominicana y como sacerdote falso durante 10 años después se escapó a las montañas y para el año 1579 se declaró calvinista luego tuvo problemas entre los calvinistas que es una denominación protestante tuvo problemas con los calvinistas y los calvinistas los convulgaron y de ahí saltó para otro lado y ¿qué pasó con este señor? pues tuvo acercamientos con los luteranos en específico en el año 1588 sirvió como profesor en Helmsman y ¿qué pasó ahí? los luteranos los convulgaron entonces este señor no creyó en la divinidad no creyó en la divinidad de Cristo tenía una idea agarra sobre el ser mismo de Dios y fue comulgado por católicos calvinistas y luteranos ni su mamá lo quería llorando ok uno irá bueno pero aunque sea será un hombre mártir de sus ideas propias y un hombre que vivió una vida justa siendo perseguido así vamos o sea él no era Mateo fuera de la iglesia fue un hombre que se hizo ordenar sacerdote fue un hombre que o sea recibió la ordenación para consagrar el cuerpo de Cristo o sea si nos ponemos por un momento en la mentalidad de la gente del siglo XVI estaba haciendo una cosa muy grave y vamos para la mentalidad de este siglo para al menos los que entendemos lo que significa el sacerdocio y la eucaristía nos damos cuenta que es una cosa seria tal vez el que no sea católico diga bueno a mí no me importa ok ya que no te importe pero estarás de acuerdo conmigo que eso no es un aporte científico de todos modos no es un martir de la ciencia y bueno resulta que la académica Ingrid Rowland autora de uno de los tratados académicos más detallados sobre Jordano Bruno el libro Jordano Bruno filósofo hereje pues publicado por nada más y nada menos que por la Universidad de Chicago en el año 2008 en la página 159 de este libro nos dice lo siguiente su escape o sea de Jordano Bruno su escape del convento también implicó un escape de los votos de castidad y obediencia y él persiguió a las mujeres con pragmatismo falstafiano en lugar de añoranza poética ¿y qué es esto de falstafiano? bueno resulta que en las obras de Shakespeare hay un personaje que es Sir John Falstaf y es un gordito alegrón y muy libertino ¿ya? entonces cuando dice que perseguía a las mujeres con pragmatismo falstafiano se refiere en un contexto pues medio libertino ¿no? entonces un hombre ordenado sacerdote que rechazaba las creencias más básicas de la cristiandad y que incluso causaba escándalo para luteranos y calvinistas y que encima vivía una vida escandalosa luego de escaparse pues vamos no es que la ciencia haya progresado mucho por causa de eso ¿no? o sea no es que eso sea un aporte científico pero alguien dirá bueno este Dante Urbina como sea quiere hacer la interpretación de que ese no es un aporte científico pero creo que es obvio que no hay nada de aporte científico ahí pero ya para que no se queden con mis palabras vamos a citar a John Grievin que es un investigador de toda esta cuestión de la historia de la ciencia y en su libro The Scientist los científicos que no es un libro de apologética es un tratado académico de divulgación nos dice lo siguiente abro cita Bruno tomó la visión extrema de que la vieja religión egipcia era la fe verdadera y que la iglesia católica debía hallar el modo de regresar a aquellos viejos caminos en lugar de ser un mártir de la ciencia como ocasionalmente se lo presenta Bruno fue realmente un mártir de la magia fin de cita no lo estoy diciendo yo como apologista católico un académico en un libro sobre los científicos a lo largo de la historia nos está diciendo que Giordano Bruno más bien estuvo vinculado a la magia Giordano Bruno escribió el libro sobre temas de magia practicaba la brujería resumamos entonces ¿quién fue Giordano Bruno? ¿un mártir de la ciencia que hizo muchos aportes sobre la anatomía humana y el movimiento de los cuerpos celestes y las plantas? no fue un hombre que no creía la doctrina cristiana más básica se ordenó falsamente sacerdote abandonó su profesión de sacerdote vivió de forma escandalosa estuvo vinculado a temas de brujería fue excomulgado incluso por luteranos y calvinistas entonces que se opine lo que quieran pero no es un mártir de la ciencia yo entonces ciego esta conferencia felicitándoles porque en esta escuela de formación para laicos ustedes han perseverado se me dice que están en el tercer año y esto implica mucho esfuerzo implica que muchas de las noches en que podrían estar patas arriba viendo televisión pues se dan el trabajo de venir para acá y puede ser que estén cenando más tarde o tengan que cenar más temprano que tengan que acomodar horarios que dejen de tal vez pasar un poco más de tiempo con determinados miembros de la familia para formarse en su fe pero es fundamental y de verdad los felicito y jamás vean esto como algo que le están quitando a la familia por ejemplo cuando uno en la familia deja a los hijos y se va a un sitio hasta durante 8 horas para que le den un dinero ¿lo vemos como malo? no porque ese dinero en favor de la familia ¿correcto? para el bienestar material de la familia uno se aparta 8 horas para ir a trabajar y luego gana ese dinero que lleva para cosas del bienestar material de la familia entonces aquí ustedes han venido haciendo el esfuerzo y los animo a que sigan haciéndolo de agarrar aunque sea un día a la semana y venir a formarse para llevar que a la familia no cosas para el bienestar material sino cosas para el bienestar espiritual pero eso es más importante todavía el espíritu es más importante que la materia la vida eterna es más importante que la vida presente si a nuestro hijo le roban un celular pues bueno hijo habrá que ahogar y se comprará otro pero si le roban la fe las consecuencias más graves y tenemos muchos ladrones de la fe ahí en el facebook en el whatsapp en youtube en la academia en la universidad en el colegio entre los compañeros muchos quieren ahogar la fe por lo tanto la formación es la apologética el saber dar respuestas bíblicas a las objeciones que muchas veces suelen hacer los protestantes dar respuestas razonables a las objeciones que pueden hacer profesores ateos o agnósticos dar respuestas a ataques históricos que se pueden hacer sobre la iglesia es algo importante que va a ayudar a que conservemos la fe en nosotros mismos y ayudemos a que la conserven las personas de nuestro entorno y así como con este tema se puede mostrar con contundencia y rigurosidad la gran falacia de la mentira anticatólica igualito se puede hacer con muchos otros temas así que tengamos confianza y sigamos allá gracias vamos a las preguntas me preguntan ¿quiénes fueron ejecutados por la santa inquisición si no fueron científicos? a ver respuesta nadie nadie fue ejecutado por la inquisición nadie yo sé que esta respuesta es chocante pero la voy a justificar miren esto es clave la inquisición es un tribunal eclesiástico como una especie de poder judicial ¿a cuántas personas ha matado el poder judicial de Texas en los Estados Unidos donde se hay pena de muerte? respuesta cero el poder judicial directamente no mata el ser juez no mata juez la sentencia entonces la inquisición es un tribunal eclesiástico que lo que dictamina son cuestiones de fe y ve si una persona ha caído o no en herejía eso dictamina la inquisición resuelve la cuestión de fe de si una persona ha caído o no en doctrinas o prácticas heréticas luego la determinación de qué pena se le aplicará a la persona y la aplicación concreta de esa pena corresponde a las autoridades civiles no al tribunal eclesiástico o a la iglesia sino a las autoridades civiles del país en cuestión así por ejemplo la inquisición española puede dictaminar tal persona ha caído en estas doctrinas heréticas y luego el poder civil español pues podrá determinar la medida que se va a tomar va a ser estas y estas y estas si quieren investigar con más detalle sobre estos mitos que existen sobre la inquisición porque yo sé que el dato que les he soltado aquí puede sonar chocante y curioso de que la cantidad sea cero pero claro cero en el sentido siguiente cero en el sentido de que la inquisición no es que ejecutaba las penas de hecho una de las grandes fuentes que les puede ayudar a profundizar en este tema es el libro Las leyendas negras de la iglesia de Vittorio Messori una cosa que explica Messori es que los principales enemigos de la iglesia en el siglo XVII fueron los holandeses y después los ingleses ¿por qué? porque estaban en lucha política por la hegemonía mundial contra España y que era España la nación católica más ultracatólica del momento entonces crearon una leyenda negra antiespañola y ahí metieron todo un rollo en contra de la inquisición española y en contra de la iglesia y en medio de ese contexto se sacaban pinturas por ejemplo de monjes torturando gente y a lo que explica Vittorio Messori es que esas son invenciones de los holandeses para hacer una contra propaganda una propaganda inventada negativa al imperio español ¿ya? entonces la inquisición en sí lo que daba era sentencias otro libro donde se ve con detalle el asunto de la inquisición es el libro Inquisición sobre la inquisición que significa investigación sobre la inquisición ustedes encuentran disponible ese libro en internet tal vez en alguna ocasión posterior pueda darse una conferencia entera sobre el tema de la inquisición si lo desean y ahí abordaré la cuestión con más detalle desde ya lo que sí les menciono es que la cantidad de personas que fueron a muerte como consecuencia de la sentencia sobre el tema de fe que dio la inquisición es extremadamente menor a la cantidad que se suele decir es extremadamente menor y con otro dato para no explayarme porque si no terminaría haciendo otra conferencia entera sobre la inquisición le diré que ¿cuál es el mayor símbolo histórico de tolerancia? la revolución francesa que consagró los derechos y libertades del hombre la revolución francesa en 1789 y cuál es el mayor símbolo histórico de intolerancia la inquisición bueno resulta que la revolución francesa durante un periodo de más o menos una década mató más cantidad de personas que lo que podrías atribuir por supuesto bajo los estudios de historiadores serios a la inquisición española en sus siglos de existencia en 10 años la revolución francesa mayor símbolo histórico de tolerancia mató más cantidad de gente que la inquisición española durante toda su existencia el supuestamente mayor símbolo histórico de intolerancia entonces así como hay una mentira enorme con el tema de la iglesia la ciencia y la edad media como se ha visto en la conferencia pues con el tema de la inquisición la mentira es más grande todavía pero bueno en algún momento tengo que cerrar la respuesta a ver otra cuestión ¿qué dice la ciencia sobre la sábana santa? buena pregunta de nuevo se puede hacer una conferencia entera sobre el tema tengo entendido que ustedes ya han tenido oportunidad de participar de una ponencia sobre el tema de la sábana santa así que no me explayo si alguien quiere profundizar lo refiero al libro de Vittorio Mesori Las leyendas negras de la iglesia en ese libro hay un capítulo dedicado al tema de la sábana santa así mismo le recomiendo mucho las conferencias del sacerdote católico Jorge Lóring extraordinario sacerdote tenía 90 años y tenía el triple energía que lo que yo tengo ahorita ¿no? un extraordinario sacerdote bueno él tiene varias conferencias sobre el tema de la sábana santa lo que la ciencia está hallando cada vez más sobre la sábana santa son elementos son elementos de credibilidad ojo nuestra fe no está amarrada al asunto de la sábana santa pero es un elemento que puede servir ahí de apoyo ¿no? y como digo lo que la ciencia va hallando es elementos a favor de la veracidad del carácter especial de la sábana santa probablemente hayan escuchado de algunos estudios así como que dicen una datación en contra y todo eso bueno tanto Vittorio Mesori como el padre Jorge Loring en sus conferencias citando a su vez a fuentes de estudiosos científicos y todo eso muestran que que no que estos estudios que supuestamente han dado dataciones tardías de la sábana santa tienen problemas metodológicos luego me dicen la iglesia católica inicia con la fe ¿cómo responder a personas en base a lo que pasó con las indulgencias? wow es que justo por el tipo de tema me comienzan a preguntar de varias leyendas negras contra la iglesia de nuevo igualito como era una conferencia así sobre el tema de la ciencia se podría dar una conferencia entera sobre el tema de las indulgencias o sea ¿qué es lo que nos vende el mito común? la iglesia cobraba plata para decirle a la gente que ya se podía ir al cielo o que le descontaba en días de purgatorio y entonces se vendía a la entrada al cielo esa es la caricaturización en realidad ojo si hubo abusos si hubo abusos y desviaciones si pero cuando uno va a la esencia de lo que son las indulgencias y ahí históricamente como se dieron realmente los hechos pues la cosa es muy muy distinta o al menos mucho más matizada y atenuada del mito anticatólico que suele venderse sobre todo en círculos protestantes de hecho cuando sucedió el 31 de octubre el aniversario el centenario o perdón los 500 años de la malforma en el año 2017 veía compañeros protestantes compartiendo ah sí que Lutero y las 95 tesis y yo le diría a ese compañero oye amigo pero anda lee las 95 tesis si va a leer directamente un protestante las 95 tesis se va a encontrar con un conjunto de afirmaciones de Lutero que el protestante no estaría nada dispuesto a aceptar ok también puede decirse algo similar sobre Lutero es que se cruzan tantos temas ahorita estoy respondiendo con el freno de mano porque si no pongo el freno de mano me mandan dar una conferencia entera ahorita sobre el asunto de las indulgencias y nunca salimos pero sobre Lutero mismo la cantidad de desinformación que hay que lo pintan así como una especie de héroe es enorme y yo tengo una fuente excelente para hacer críticas de Lutero mi fuente es genial la mejor escritos de Lutero lo mejor que yo puedo hacer para despintar la figura de Lutero como héroe es citar cosas que el propio Lutero ha escrito ya menciono a Lutero porque como me preguntan sobre el asunto de las indulgencias nomás les adelanto este dato hubo religiosos dentro de la iglesia católica desde antes de Lutero que hablaron fuertemente en contra de determinados abusos sobre la cuestión de las indulgencias y desde antes de Lutero ya se estaban viendo en términos administrativos de la iglesia de poner filtros para que no pasen abusos pero no me explico en detalles sobre la primera cuestión la iglesia católica inicia con la fe pues ciertamente para los católicos si o sea Jesucristo estableció una iglesia ¿no? Mateo 16 18 sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la fuerza del infierno no prevalecerán sobre ella algunos dicen yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia a ver esto no no puede ser porque en primer lugar si nos tomamos en serio a Cristo Cristo estableció una iglesia la estableció de adorno la estableció simplemente ahí porque sí pero a nosotros no nos interesa creer en Cristo pero no en la iglesia porque implicaría decir que Cristo hizo algo de adorno de otro lado Jesucristo es extremadamente radical no yo Cristo es extremadamente radical en su vinculación con la iglesia Lucas 10 16 quienes a ustedes los escucha a mí me escucha y escucha al Padre que me envió y quienes a ustedes rechaza dice Jesús a mí me rechaza y rechaza al Padre que me envió entonces eso de yo creo en Cristo pero rechazo a la iglesia tengo mi dificultad con eso ¿y por qué tengo mi dificultad yo? porque Cristo mismo tenía muchas dificultades con esa idea otro pero de nuevo voy con el freno de mano porque si no también me playo de nuevo con el tema de Cristo y la iglesia piensen en Pablo Pablo perseguía a los cristianos perseguía a la iglesia cristiana cuando Cristo resucitado se le aparece a Pablo le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? no le dice oye ¿por qué persigues a la iglesia? pero resulta que jamás en su vida Pablo persiguió de forma personal a Jesús Pablo persiguió a la iglesia cristiana pero Cristo está tan absolutamente identificado con su iglesia que si alguien persigue a la iglesia dice me persigues entonces eso de si Cristo pero no la iglesia es casi equivalente a decir si Cristo pero no Cristo es una contradicción no se puede no se puede estar con Cristo a fondo y rechazar a la iglesia tal vez un protestante escuchando esto podría pensar bueno pero esa iglesia no es la iglesia católica bueno eso ya no llevaría otras discusiones sobre si la iglesia es visible o invisible o si la iglesia católica estuvo en el siglo I y II si es la iglesia de la Biblia o si fue inventada por Constantino ya sabemos que eso son también mentiras y mitos y todo eso pero de nuevo la ronda de preguntas y no una ronda de serie de conferencias entonces ahí freno el tema pero de seguro en esta escuela de formación habrán tratado ese tipo de temas ¿no? bien me preguntan ¿cuál es el aporte de Berkeley en la razón y la ciencia? el pensamiento de Ockham tuvo errores creo que esta pregunta un poco más por la filosofía personalmente voy a decir que no estoy muy familiarizado con los aportes científicos de Berkeley si es que los hizo y realmente yo he investigado sobre estas cuestiones así que si Berkeley hizo algún aporte científico no debe haber sido un aporte científico demasiado importante porque si no nos comentarían o sea sería una cosa de conocimiento común así como si se saben los aportes científicos de Newton de Galileo o de Kepler ¿no? porque Berkeley es más o menos contemporáneo ante ellos Berkeley fue un obispo protestante que tenía una teoría muy curiosa sobre la realidad Berkeley decía que la realidad existe solo como percepción o sea que esa ese podio realmente no existe o que yo realmente no existo sino solo existo como ser percibido y si dejo de ser percibido dejo de existir pero ahí viene la cuestión entonces si yo dejo de mirar ese podio el podio deja de existir como que suena medio raro entonces frente a esa objeción lo que Berkeley decía es que hay una percepción que está por encima de todas las cosas y que las conserva en la existencia que sería la percepción de Dios ese es un esquema de filosofía ultra idealista donde toda la realidad de las cosas se reluce meramente a ideas en la mente de Dios pero la materialidad de las cosas en cuanto tal es solo aparente eso es erróneo a mi personalmente me gusta más el realismo aristotélico otomista donde se entiende que sí que hay una idea de las cosas en la mente de Dios pero que eso no excluye sino que más bien implica y está unido a la real materialidad de las cosas y teológicamente porque Berkeley era un religioso protestante teológicamente se requiere afirmar la realidad de la materialidad no que sea una ilusión de una percepción o que sea divina ¿por qué? porque en Juan 1.14 se nos dice y el verbo se hizo carne o sea no es que haga un cuerpo tipo holograma como una ilusión sino realmente se hizo carne la teoría de que el cuerpo de Cristo es simplemente como un holograma es una herejía que es la herejía de los docetistas una herejía del siglo II o siglo III entonces tenemos que afirmar que la materialidad tiene una existencia real no absoluta no independiente de la mente de Dios ok pero real eso sobre Berkeley así que en términos de la razón el aporte filosófico de Berkeley personalmente a mí me parece inválido luego el pensamiento de Ockham tuvo errores considero que sí considero que Ockham es uno de los pensadores que más daño ha hecho filosóficamente hablando por eso en un momento de la conferencia dije que era un personaje sui generis de todas maneras y que hasta tuvo controversias con el Papa y todo ese asunto ok en el caso de Ockham pues fuera de temas de teología católica en el plano filosófico Ockham es el iniciador de la llamada corriente nominalista para la corriente nominalista no existen las esencias en sí mismas sino que son sólo nombres que damos a las cosas ¿qué significa esto? que no existe una esencia de lo que es un caballo sino que el término caballo es simplemente un nombre que nosotros los humanos inventamos con nuestra mente para asignarlo a un conjunto de seres que agrupamos con el nombre caballo suena que no es muy problemático y hasta que puede ser razonable pero si vamos a las implicancias más a fondo pensemos en lo siguiente ¿qué pensamos cuando decimos humanidad la esencia de lo que es el hombre? pero si para siguiendo a Ockham la esencia de lo que es el hombre no es algo objetivo sino es simplemente una idea subjetiva que nosotros podemos crear en la mente entonces el concepto de hombre puede ser perfectamente moldeable y eso puede llevar a todo un conjunto de aberraciones en realidad las cosas en una visión teísta como la que maneja Ockham deben tener una esencia determinada porque Dios las crea como una esencia determinada de hecho en el libro de sabiduría que es un libro del antiguo testamento que está en la parte de los deuterocanónicos o sea los protestantes no tienen ese libro en su biblia pero recordemos que Ockham era en teoría al menos católico pues en el libro de sabiduría se nos dice que Dios todo lo creó con un número peso y medida entonces la esencia y orden de las cosas no es meramente algo que nuestra mente le pone nombres o le atribuye sino que está en consonancia con una realidad y esencia objetiva que Dios ha dado a las cosas filosóficamente yo soy tomista y considero que gran parte de la debaje del pensamiento occidental y de nuestra civilización se debe a la ruptura que se hizo en la época moderna con el pensamiento de santo Tomás de Quino pero resulta que esa ruptura ya se había orquestado en el siglo XIV con Guillermo de Ockham otro gol filosófico pero aquí tengo que ser muy breve de Guillermo de Ockham me parece su enfoque voluntarista sobre la fundamentación de la moral para Ockham que algo esté bien o esté mal se fundamentaba en la libre y arbitraria voluntad de Dios entonces si algo era bueno o algo era malo era simplemente porque a Dios se le había ocurrido en la visión de santo Tomás de Quino esto no es así las cosas son bien buenas o malas en consonancia con la relación que tienen con el ser de Dios y el ser de Dios es objetivamente bueno porque cuál es el problema de decir que el bien y el mal simplemente dependen no del ser objetivo de Dios como bien sino de la idea caprichosa libertad caprichosa de Dios que así como Jesús dijo amense unos a otros como yo los he amado y esa podría ser ley moral absoluta Jesucristo también podría haber dicho odiense unos a otros como yo los he odiado y de acuerdo a Ockham sería eso ley moral que nos odiemos en cambio de acuerdo a Quino como hay una consonancia de la razón natural en entender que la bondad y el amor es en sí mismo bueno y eso es conforme a la esencia de Dios no puede hacer caso de que arbitrariamente a Dios se lo cubra que el odio sea bueno y la bondad mala entonces el sistema ético de Ockham lleva a una arbitrariedad grave esa arbitrariedad que la pone en Dios después se pone en el ser humano hoy en día y tenemos el postmodernismo ¿ya? bueno luego me preguntan ¿por qué la inestabilidad formativa de nuestra fe? ¿cómo entender conocimientos verdaderos sobre nuestra fe? comienzo por el final la iglesia tiene una doctrina que define claramente por magisterio nosotros no dependemos de nuestra interpretación particular de la escritura para establecer doctrina la iglesia en su magisterio en línea con la tradición y la escritura nos da el sentido y el conjunto de doctrinas entonces ¿cómo extender conocimientos verdaderos sobre nuestra fe? primero teniendo lo sólido a nosotros y estando fieles al magisterio un compendio de las doctrinas oficiales del magisterio es el catecismo de la iglesia católica ¿cómo accedes a eso? en google te bajas desde la página oficial del vaticano el compendio del catecismo de la iglesia católica y pues ya está ¿por qué la inestabilidad formativa de nuestra fe? bueno porque hay muchos ataques hay muchos ataques desde fuera de la iglesia hacia la fe que tenemos creo que eso es obvio nos ataca a todo el mundo o sea nos atacan los ateos los agnósticos los medios de comunicación los liberales los postmodernos los budistas los musulmanes y encima dentro del cristianismo los protestantes que nos dan con valo todo el tiempo o sea los protestantes muchas veces tienen doctrinas prácticamente siempre divergentes entre sí pero no se la agarran tan a peleas entre sí entre ellos como se la agarran contra nosotros así no entonces hay mucha inestabilidad en nuestra fe porque hay mucho ataque también hay que decirlo todo hay inestabilidad porque lamentablemente en la estructura interna de nuestra iglesia hay algunos miembros que no están siendo fieles a la fe de siempre y ese es un problema sobre el que tenemos que pensar sea lo que sea si el sacerdote tal o el obispo tal etcétera en cualquier homilía o entrevista dice una cosa rara eso no es magisterio o sea una entrevista no constituye magisterio dogmático obligatorio de por sí es la actividad docente que es parte del magisterio ordinario pero no es una cosa que constituya dogma infalible si nosotros queremos verlo que sí es vinculante para nosotros como católicos vayamos al catecismo ok entonces su fuente no debe ser es que el sacerdote dijo esto a la otra vez no su fuente debe ser formarse en el catecismo y como lamentablemente hay que decirlo a veces hay predicaciones dentro de la iglesia que van en contra de cierto punto de doctrina es bueno estar formado y preparado listo a ver se ha escuchado que debido a la pandemia del COVID-19 se deberían suspender las misas acaso tiempos atrás no ha existido pandemias como la malaria y no ha dado lugar a pensar en suspender la misa a ver la misa no es una celebración comunitaria para escuchar lo que dice el padre ciertamente es una homilía y es una comunidad pero el centro de la misa es la eucaristía y para los católicos que creemos en lo que es la misa la eucaristía es Jesús mismo en cuerpo sangre alma y divinidad entonces supónganse que hay una pandemia y alguien diga uy no vamos a suspender aquella reunión donde podemos encontrarnos con Jesús porque hay una enfermedad o sea ¿se imaginan eso? Jesús que sanaba enfermos que hacía milagros entonces claro si se pensase en algo tan extremo como suspender misas es porque no se tiene la auténtica fe como o que explicar a los estudiantes sobre la fe y la razón ese es un tema extremadamente amplio de ahí que a la exacta otra conferencia he escrito libros enteros sobre el tema simplemente le refiero lo siguiente para estudiantes de últimos ciclos de colegio o universitarios sugiero que se familiaricen con los argumentos para la existencia de Dios argumentos más o menos sencillos pero bien fundamentados sobre la existencia de Dios en mi canal de Youtube pueden encontrar bastante material sobre eso porque una vez que tú les derribas el ateísmo que tienen muchos están más abiertos a escuchar ya cosas sobre Cristo y sobre la Iglesia a veces si les hablas de frente sobre Cristo y sobre la Iglesia te ponen objeciones sobre la existencia de Dios y como a veces uno no está tan preparado en el terreno filosófico y científico y solo en la apologética bíblica ya se queda sin saber qué decir hay que prepararse también un poquito de menos en el terreno filosófico y científico la última al decir que la Iglesia está a favor del desarrollo de la genuina ciencia se debe considerar a la fecundación in vitro y la clonación como ciencia no genuina bien lo que hay que decir es que la fecundación in vitro y la clonación no son ciencia no es ciencia es tecnología ciencia es el conocimiento en sí mismo el conocimiento del genoma humano de la genética eso es ciencia la tecnología es la aplicación que el ser humano realiza sobre la ciencia y esa aplicación tiene que estar regida por todo aquello que rige a la acción humana esto es la legalidad y la moralidad y para los que tenemos fe la fe entonces el asunto de la clonación o la fecundación in vitro puede llevar a un conjunto de consecuencias que advierte no solo la Iglesia Católica pensadores serios filósofos europeos y todo eso discuten sobre las posibilidades de consecuencias negativas sobre esto si alguien quiere saber más investigue por ejemplo sobre qué es la eugenesia la manipulación genética del ser humano puede llevar a la generación de unas desigualdades en términos de unos superhombres y hombres normales que puede ser muy problemático para cerrar solo con la idea si alguien quiere ver una perspectiva de alguien no católico de un escritor no católico sobre cómo podría ser un mundo donde la cosa del surgimiento del ser humano esté controlado por la ciencia en laboratorio donde los bebés se han producido en laboratorio lee el libro Un Mundo Feliz de Aldous Apsley Un Mundo Feliz de Aldous Apsley Un Mundo Feliz es un título irónico porque es un mundo nada feliz es una novela distópica donde te muestra un mundo horrible y esto no lo escribió un apologista católico sino un autor que no tenía ese tipo de afiliaciones gracias